Pendientes de la tragedia en Surfside, Florida, la cifra de muertos por el derrumbe del edificio se elevó a 24, mientras que el número de desaparecidos es ahora de 126. Así es, Félix Auditorio, han pasado ya 10 días desde que ocurrió el colapso y hoy se suspendieron las labores de búsqueda para poder demoler la parte del edificio que aún está en pie y que representa un enorme peligro tanto para los rescatistas como para los bomberos que están trabajando en esa zona. Como bien dices, por eso las autoridades ordenaron la demolición de la estructura lo antes posible. Taná y Rivero nos amplía. Las labores de búsqueda y rescate en el edificio que colapsó en Surfside, Florida, se suspenden temporalmente. Y es que los equipos ahora se preparan para la demolición de la edificación que quedó en pie, que representa daños estructurales. Ya que la preparación incluye, por ejemplo, perforar columnas en la estructura insegura. Esa pausa comenzó hace poco esta tarde. Mientras los familiares de decenas de personas que continúan desaparecidas expresan su preocupación. En los primeros momentos pensé, pues, estaba pensando realmente en él y su familia, en la niña y la esposa. Jesús Rodríguez se refiere a su amigo de la infancia, Edgar González. Él, su esposa Ángela e hija Devin se encontraban en uno de los apartamentos del edificio que se desplomó. Ángela, con fracturas en su cuerpo, logró sacar a su hija y ambas fueron rescatadas. De Edgar aún no se sabe nada. Ella entró a la cama con los padres alrededor de las once y media, las doce, a dormir con ellos. Y como tengo entendido, fue una explosión y que justo como una reacción natural, Ángela brinca y agarra a Devin y salen corriendo. Vivían en el noveno piso y fueron encontradas en el quinto. Ángela se encuentra recibiendo atención médica. Sus heridas son delicadas. Y este es Devin de 16 años, junto a los bomberos que la rescataron. Y aunque a Edgar aún no lo encuentran, sus amigos no pierden las esperanzas. ¿Qué le dirías a Helga si lo puedes volver a ver? I love you. Eso es lo que le diría. Y le dieron un abrazo bien fuerte. Familiares y amigos crearon una página de GoFundMe para colectar fondos y ayudar a madre e hija con sus gastos médicos. Y aquí las autoridades no han especificado qué día sería la demolición del edificio que quedó en pie. Informaron que por lo menos seis bomberos resultaron positivos al COVID-19 y que tomaron medidas, entre ellas el aislamiento. Las informó Danay Rivero desde Storpe State, Florida. Ahora regreso contigo, Félix. Félix.